Esto se oye cabrón Te voy a dar lo que tú quieres Para la puta que le gusta el sex Para la puta que le gusta el sex Ya llegó la hora del baile Te voy a dar lo que tú quieres Chingoteo, 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 chingoteo Yo preparo las violas Tu van mando suena el aire Ya esta pretty, oh, oh Luego de esto nena yo te llevo a mi cama Estás de nuevo poniendo haciendo ritos Como una gotica Te voy a chupar las Para la puta que le gusta el sex 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 Y quítate pa'l carajo que voy yo Eso es decencia Qué puta selecta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A que me clavo a tu hermana. Están listos, que lo que viene es... Tantungue, oh... 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 Coge, 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 coge castigo Toma, toma, toma látigo Coge, coge, coge castigo Toma látigo, toma látigo, toma látigo Coge castigo, coge castigo Toma látigo, toma látigo Toma látigo, coge castigo Coge castigo, coge castigo Coge, coge, coge Chandungue, oh, chandungue, oh. Chandungue, oh, chandungue, oh. Chandungue, oh, chandungue, oh. Chandungue, oh, chandungue, oh. Pato, ahora entiendo por qué cuando me lo metían me decías que te calzara Tienes que tener este culo lleno de microbios Tanto guille de chavo, vende el botón del culo en la quince Pato, a 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 la quince No, si ya me enteré que tus amigos te dan por culo So puerco A quien tú le dices patos o pendeja, lubricosa Pato, a la quince Pato, a la quince Puede hacer un barbarismo Jálame el bicho y métemelo yo mismo Pota cabrona bellaca Señoras y señores, en la hora de las locas acaban de escuchar la almana del compay que es una jugada de puta, hace competencia con nosotros. Bueno, vamos a terminar esta mierda ya. Señoras y señores, y ahora, en el certamen, en el primer festival de la música pornográfica celebrado en el barrio Buen Gusto, aquí tienen ustedes a Juan Yema, interpretándoles el que terminó en el primer lugar. Reggaeton Sex. Esa radio, es cosa rica, mano. Esa radio, que va yo ya. Oye, mami, vamos a darle al slow motion, cámara lenta. Anabao, 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 anabao. Mami, te voy a azotar con él. Mami, te voy a azotar con él. Toma. 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 Reggaeton sex. Radio Blas. Ahora. Ay, ay. Ay, ay, cosa rica, mami. Vamos para la parte de atrás de la disco, mami. En veo, 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 en veo. Macho, y eso que no usas Viagra, repito, quédate quieto, repito, quédate quieto. Te invito, quédate quieto, repito, quédate quieto, repito, quédate quieto, repito, quédate quieto. Mira, no me hagas hablar malo, no jodas mal. Ay, ay, me vengo. Ay, ay, me vengo. Ay, ay, me vengo. Ay, ay. Me vengo, me vengo Me avisa cuando te vengas cabrona Tú eres bien sucio Que se jodan, 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 culo con culo y joda que joda Que belleza, me da una mordidita de teta Y empieza el cabrona, muerde que muerde, muerde que muerde, que se jodan ¿Cómo digas que te vas a pedir, pendejo? Te loco Y empieza el cabrona, muerde que muerde, muerde que muerde, muerde que muerde Que belleza, me da una mordidita de teta Me avisa cuando te vengas, cabrón Fieles, entran al baile Quieren swing de reggaeton Y hacia el domingo solo piensa en el viernes Y llegue al baile Buscándote porque eres su man, su man Fieles, entran al baile Quieren swing de reggaeton Y hacia el domingo solo piensa en el viernes Y llegue al baile Buscándote porque eres su man, su man Zúmbale, dale como supuesto es, vete acercando Déjala pensando, que no pregunte ni cómo ni cuándo Pero tú tienes el control Dale con fuerza y luego suave, motíbala Cada tonada que ella baile, tú dímela Y si le caes bien, regala y bésala Si se pone fresca, fíjala Lo que impresiona de ti no es tu figura Es la manera que tienes de moverla Hazle esa vela a todas, que eres única Y que ninguna podrá serle igual La tremida llega y me confiesa Que bailo a esta pieza y con su destreza Cada movimiento que me brinda en su figura Porque si está dura le dará candela O sea que el capela todas bailarán Cuando suene el coro que dice Fieles, entran al baile Quieren swing de reggaeton Y hacia el domingo solo piensa en el viernes Y llegue al baile Buscándote porque eres su man, su man Fieles, entran al baile Quieren swing de reggaeton Y hacia el domingo solo piensa en el viernes Y llegue al baile Buscándote porque eres su man, su man Bueno y así señoras y señores La emisora W Y W Que transmiten simultáneamente desde la letrina Concluyen nuestras visiones radiales por hoy No sin antes recordarles Que estén pendientes al próximo programa Recuerde El único disco que ha sido grabado a los hoyos Nos veremos Hasta la próxima amigos Ya sean ustedes cabrones Sean maricones Sean bugarrones O sean hombres honestos en su casa Adiós Que Dios os bendaga A los hoyos Y sos malos ¿Quiénes más? ¡No se siente! A que te meto el buché Si vuelves y te doblas te como el culo Estás listo, que lo que viene es Pato, no, mira, no estás metido, muño Pato, no estás metido, muño Pato, Pato, no estás metido, muño Pato, Pato, no estás metido, muño Pato, Pato, Pato Yo estoy en casa y tú dónde coja la cuarta Si me casé contigo era pa' que me lo veis No, si ya me enteré que tus amigos te dan por culo Cazopuerto Pato, 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 Pato Pato, 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 P ¿Qué te pasa pa' tu mami? Puta mami, puta mami, puta mami, te apesta todo. Tenías todos los pelos en esta boca. ¡Mueres chino! Pucha, tú eres una patú, mami, tú lubricas, mami. Por eso te dejé, Jeva, porque tú lubricas. Tú vas a sangre por este... No puedo contigo, Jeva. Tú me das asco, asquerosa. A tú, a tú, a tú. Pucha, voy a hacer un barbarismo. Jálame el bichir, yo lo metí yo mismo. No es que sea pato, es que me gusta el bichir. ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Así no, no, chico, me duele. Y para todas estas, mi nombre es Anastasia. Oye, mami, vamos a darle a la slow motion, cámara lenta. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ��amaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaama El meo, el meo, el meo Macho, y eso que no usa Viagra Si me vengo, me ven gozando Gracias.